Muy buenas a todos, soy Ugar y os traigo aquí un vídeo para el canal de PainGaming Un vídeo que grabamos ayer en el GameFest Donde se ve a Setero jugando versus Ralf y Tita en... lo llamaban gol de oro, ¿vale? Subías al escenario que tenían allí montado, jugabas una parte contra el campeón de España de la LVP Y si consigas marcarle un gol, pues te llevabas un FIFA 12 Así que no os cuento más y os dejo con el vídeo Pues nada, Real Madrid-Celsi, Álvaro de Tocasetirín A ver si lo marco en Cirlito ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Máquina! Cuando me veo bonito es porque ha pasado algo, lo estaba viendo el centro con el Chelsea de la meta. Lo estaba viendo ahí en esa pantalla de Reojo. ¡Ven para acá conmigo, hombre, artista! ¡Ven para acá! ¡Vamos, Etero! ¡Bravo! ¿Cómo te llamas? José Manuel, eres el seduto que has conseguido meter un gol al campeón de España. Un buen gol además, un buen cento que se ha anticipado. Un pa' dentro. ¿Cuántos? Supongo que no. ¿Y qué quieres en FIFA, en media de Xbox? Eh, P3. Pues vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. ¡Vamos a ver un juego que se vea, José Manuel! ¡Xbox, cabrón! Xbox, Xbox, dame Xbox, si quieres Xbox. ¡Ah, Play 3, Play 3! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, Xbox! ¡Equipo, cabrón, tenés a los veinte! ¡Vale, pues ahí lo tienes, José Manuel! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Manuel! ¡Una plancha, sí señor! ¡Vamos a ver, Artista! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí lo te ha ido, ¿ahí lo por ciento? José Manuel, no te olvides. Sorteo de las botas firmadas por Xavier Bonso a las 7 y 4 y media, eh. Date al loro que te pueden tocar. Por haberle marcado un gol al campeón, al campeón de espalda de la liga de videojuegos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!